Buenos días a todos. Gracias por venir. Empezamos ya con la primera mesa. Como siempre pasan incidencias. Nuestra comiente Bárbara Bustet estaba llegando y se incorporara a lo largo del desarrollo de la mesa. A mi derecha, Jesús Moreno Pascual. Él es subdirector de contenidos en multimedia de Antena 3. Nació en Badajoz, estudió ideas de la información en la competencia y desarrolló toda su carrera profesional en Antena 3. Primero en la oficina de prensa de la compañía y luego después como rector, director de marketing, ha hecho su vida profesional en Antena 3, o sea que conoce la casa y nos vas a profundizar en todos los temas relacionados a Antena 3. Se incorporó en la puesta en marcha del servicio de noticias 303 a través de teléfonos móviles o la gestión de teletestos. El proyecto que más tarde sería Antena3.com. En el 2000 asumió la dirección de contenidos de Antena 3 interactiva hasta su resolución en el 2002. Y ahora ocupa el cargo de su director de contenido multimedia de la cadena 2002 hasta la actualidad. Aquí tenemos, os presento a Ana Iphagener, que ella es la responsable de medios sociales del país. Nos hablará, o sea que aprovechad la oportunidad para preguntarle todos los medios con los cuales han lanzado Scoop, ¿eh? Es médico de formación, o sea que comunitimán ayer podemos ser todos, pero es el primer debate que ya se os lanza, ¿no? Pues lanzamos. Y después, bueno, Ana ha ido desarrollando en el país distintas actividades, ha cubierto temas de sociedad, de cultura, ciencia, salud, o sea que tiene una larga trayectoria, intentaciones, como redactora jefe, ahora ejerce como redactora jefe de medios sociales en el país. Y nos va a hablar, bueno, pues de la creación de la mesa central de internet que busca impulsar el papel de los periodistas en las distintas redes para acercar las noticias al público, ¿no? El gran reto que tenéis dos profesionales de la enseñanza. Aquí está, a mi derecha, un blog brothers, no sé si lo conocéis. ¿Conocéis a los blog brothers? No, ya no. Todavía no, ¿no? ¿Eh? Óscar Espíritu Santo, que representa un tipo de, bueno, ha sido el fundador de periodismo digital hecho por los ciudadanos. Es el presidente de la Asociación Comunicación Ciudadana, Comunicación Ciudadana ORG, que tiene como fin genérico promover e impulsar el desarrollo de la comunicación ciudadana y especialmente sus mejores usos sociales. Tiene una larga trayectoria como evangelizador de la 2.0, imparte cursos, seminarios sobre periodismo, participación de los usuarios, que es la clave, ¿no? Es vuestro target como community manager y periodismo ciudadano. También mantiene el blog de fotografías, fritosanto.net os invito a visitar y, bueno, pues tiene un perfil digital muy desarrollado en Twitter, en Facebook, en Twitter, 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 en Twitter. Con el desarrollo de la mesa se incorporará Bárbara y usted y, bueno, creo que es mejor que la presente a ella con usted personalmente. Entonces, comenzamos, por favor, Antena 3, Jesús Moreno, tienes la palabra. Gracias. 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 Gracias.